Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 29 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. Y pues nosotros esperamos que tanto las instancias, las instituciones, como la otra parte pueda darse a conocer a partir de los hechos, resultados. Nosotros como trabajadores esperamos que el Consejo Municipal pueda sesionar y pueda dar a conocer la persona representante del municipio para que pueda darle una alternativa o una salida a las problemáticas que tenemos los trabajadores. Estas fueron algunas de las reacciones de empleados de la Alcaldía de Sollapango luego de la captura de la alcaldesa de Nuevas Ideas, Nersi Montano. La detención fue por orden de la Fiscalía General de la República la noche del miércoles 28 de diciembre. Montano será acusada por delitos relacionados a la malversación de fondos públicos, apropiación de cuotas laborales e incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública. Trabajadores afectados por el impago de salarios y aguinaldos permanecen en paro de labores desde hace cuatro días, en la calle Franklin Delano Roosevelt, a unas cuadras de la Alcaldía de Sollapango. Hasta el momento, los sindicalistas no han recibido información sobre las acciones que el Consejo Municipal tomará para resolver el impago de salarios y manifiestan que de no llegar a un acuerdo, continuarán con el paro indefinido de labores. El Instituto de Bienestar Animal de El Salvador informó por medio de un comunicado en sus redes sociales sobre el primer traslado internacional de una cantidad indefinida de animales del antiguo Parque Zoológico Nacional. El comunicado expresa que la reubicación de los animales incluye aves, mamíferos y reptiles, y estos serán restablecidos en un lugar fuera del territorio nacional no especificado, donde se cuente con el doble de espacio que en el antiguo zoológico. Además, en la información publicada se asegura que el Instituto dará seguimiento a las especies para verificar su estado de salud y las condiciones de cuidado. Agregaron que el estado salvadoreño mantendrá la custodia propiedad de los animales y que se les implantó un chip de identificación y localización única, así como un código bajo el cual cada uno de los animales se encuentra inventariado en los registros del instituto. El cuerpo de bomberos atendió 210 incendios, de los cuales 76 fueron estructurales, 56 en vehículos, 74 en maleza seca, dos forestales, una venta de pólvora y una cohetería. Así lo informó Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos en conferencia de prensa en el marco del plan de fin de año 2022, que fue lanzado el pasado 17 de noviembre. El funcionario destacó que solo en las últimas 24 horas sufocaron 13 incendios, cuatro estructurales, ocho en maleza seca y uno en un vehículo. Solano dijo que dentro del plan también se supervisan ventas de pólvora. El Cuerpo de Bomberos pidió no hacer fogatas y no quemar pólvora en áreas boscosas. Además, recomendó desconectar las decoraciones navideñas en los hogares para que no haya sobrecargas eléctricas. Pelé, el rey brasileño del fútbol, único en ganar tres Copas del Mundo y una de las máximas figuras deportivas del último siglo, falleció este jueves 29 de diciembre a sus 82 años debido a complicaciones del cáncer que padecía, según medios locales. Pelé tuvo una carrera inigualable. Hasta hoy, es el mayor ídolo brasileño del fútbol. El Eterno 10 es el único jugador en activo o retirado que ha ganado tres mundiales de fútbol, los de 1958, 1962 y 1970. Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz, afirmó su hija Kelly Nacimento en Instagram. Acompañando una fotografía con las manos entrelazadas de los hijos del rey del fútbol, que este jueves cumplió un mes hospitalizado. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!